Un poco mal de ti, un poco mal de ti aquí conmigo Un poco mal de mí, un poco mal de mí con este ombligo Viene de dentro, para los portales No empiezan plazas, para los corazones y los sables Un poco mal de ti, un poco mal de ti Un totoje a tres centímetros, a tres centímetros Que no me toque la aguja, que no me lleve, que me estruja Un impulso más, un impulso más es lo mismo Un poco mal de ti, un poco mal de ti Dime otro poco que lo logro, sabe Siempre adelante, por aquí Me caen las gotas poco a poco en la frente Se va abrindo este mundo poco a poco Dime otro poco que lo logro, sabe Siempre adelante, por aquí Me caen las gotas poco a poco en la frente ¡Gracias!